Bueno, ahí está el tráiler entonces, a los hinchas de Blooming y la gente aficionada al deporte, al fútbol especialmente, puede ir ya a cualquier cine a ver la película Celeste, con actores bolivianos, gente vinculada e hinchas de Blooming, así que parece bueno. Sobre todo ahora que Blooming lo necesita, bien, mala, buena, no le he visto la película, voy a ir a verla. Me gusta apoyar el cine nacional, me gusta mucho todo aquello y sobre todo que hay personalidades hinchas de Blooming reconocidas en esta película, así que vaya usted hincha de Blooming, apoya a su equipo. La semana pasada te dije que no me gustaba el cine, pero voy a ir a ver esta película. No vaya, vaya. No, claro.